Esta tarde para acompañarnos y sobre todo para acompañar a Antonino Nieto Rodríguez, que como os decía antes, ambos apellidos hay que decir. Como hay personas, muchas por lo que veo, que no habéis recibido el correo de la convocatoria, voy a repetir que el libro que hoy se presenta forma parte de un cuarteto, no sé si llegará a ser tan importante como el cuarteto de Alejandría, pero un cuarteto del que ya se han publicado dos títulos. El ojo del abismo toma la mano del arco iris y en el infinito no hay refugio. Los dos títulos han sido publicados por la editorial Cuadernos del laberinto. Dice Antonino que en estas obras, estas dos publicadas y las dos que quedan por publicar, trata de reflejar un mundo convulso, casi apocalíptico, un mundo que nació simbólicamente con la caída de las Torres Gemelas allá por el año 2001 y que continúa entre contracciones que no sabemos si serán de parto. La pandemia y esta guerra que acaba de estallar en Europa son ejemplos de que el planeta, la Tierra y sus habitantes nos enfrentamos a tiempos cruciales. Aunque quizá la historia de la humanidad esté llena de momentos críticos y este sea simplemente uno más. También nos comentaba en el correo, aquellos que lo habéis recibido, que Antonino Nieto es un hombre de múltiples facetas. Es poeta, videoartista y creador de espectáculos. Sus obras han sido vistas en castillos, en universidades, en monasterios, en bares y en cementerios. Precisamente en cementerios se han representado la última, el llamado ritual contrario a las agujas del reloj, un ritual post-Covid dedicado a los que no pudieron estar al lado de sus familiares en sus últimos momentos. Me gustaría poner vuestra atención en el término ritual. Es importante. Es importante porque no se trataba de un funeral, tampoco de una despedida. En palabras de Antonino, era la celebración de un reencuentro entre los que se fueron y los que aquí seguimos. Dice Antonino, escribo para vaciar más el vacío que me ocupa. Y escribe sin atenerse a normas y sin temer a las paradojas. De hecho, yo diría que la paradoja y la contradicción forman parte del imaginario de Antonino Nieto Rodríguez. Lo mismo que forman parte de su imaginario esos difusos y a veces confusos límites que separan lo visible de lo invisible, lo real de lo irreal. Pero hay algo que sí está presente siempre en la obra de Antonino Nieto Rodríguez. La imaginación y la ruptura. Antonino es rebelde, pero su rebeldía no se alimenta de la amargura, de la ira, del resentimiento. Es un hombre que ama la celebración, ama la fiesta, la alegría, reivindica la felicidad. Escribe fiesta, fiesta, fiesta. En el principio no fue el verbo. En el principio no hubo principio. En el principio fue la consecuencia. Y vosotros, todos nosotros, la fe, el corazón, el rastro de tan inútil o debería decir rentable bendición. Se cierran las comillas. Y al leer esta afirmación de que no hubo principio me recordó inmediatamente una conferencia que escuché a un monje vietnamita que por cierto acaba de fallecer. Él aseguraba que si admitimos un comienzo, es decir, un Big Bang, tenemos que admitir un Big Crunch porque todo lo que tiene un comienzo debe tener necesariamente un final. La otra opción es el no comienzo, no final, es decir, el infinito. Pero no nos confiemos demasiado porque si Antonino tiene razón, en el infinito no hay refugio. Escuchen estos versos. Me dijo que sólo bebía agua, agua de lluvia del no lugar del abismo y que eso era todo, el pan, la desnudez, el hueso que en lo invisible respira. se cierra las comillas. Se podría pensar, y con esto ya acabo, que Antonino refleja una distopía, un mundo que no encuentra sentido ni a este lado ni al otro de las cosas. Pero es que quizá Antonino Nieto Rodríguez no está buscando un sentido. En una sociedad que hemos definido como líquida, su obra está permanentemente recorrida por la opulsión del carpe diem. Vive el día, disfruta de la vida. Lo que cuenta, se pregunta Antonino, para responderse de inmediato. Ser feliz. Todo lo demás son descuentos. creo que es el momento de dejarle la palabra a él y un poco después a todos vosotros que en esta tertulia sois los verdaderos protagonistas. Las personas que estamos en la mesa estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias. Conocíamos del juego el diente, sabíamos del dolor, éramos guapos y alegres nos vaciamos lo justo, porque éramos felices fuimos eficaces, restauramos el corazón de la bestia, o es de la fiesta. En una línea el todo, en unas pocas líneas la sed que nos instruye mártires de nosotros mismos, todos fugitivos. Más líneas, más, para descorchar el sabor que encierra el no lugar en que el nacido suspira para romper las cadenas que lo crece en nombre, palabra, número. Hablamos de evolución, de democracia, de solidaridad, de amor. Este poemario, para no mentirse ni engañarse con la verdad que nos ha sido dada, o para mayor escarnio, impuesta contra nosotros, por nosotros mismos, rompe leyes, apuestas, credos y demás felaciones del corral de la farsa. Sabe muy bien quien en él se acuna o escribe que en el infinito no hay refugio. Y así, tú o yo, la misma renta, maldices lo vivo, la sed que persigue al inocente, la moneda, la salud que te escuela o espía de celda en celda, valores, ley y orden, patria, instituciones, impunidad para todos, menos para el inocente, ley y orden, patria, instituciones, pura fiesta, y el ciudadano, que vote, que vote, que ya le asignaremos su deuda, impagable, sí, nada de alegrías. Buenas tardes a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. Debo decir que la fuerza de las acciones que uno realiza reside muy a menudo en su capacidad para los agradecimientos. Gracias a la biblioteca Mario Vargas Llosa por su generosidad al abrirme las puertas de este paraíso de las artes. Gracias a Gloria Díaz por su incansable y creadora fertilidad siempre viva. Gracias a Alicia Arés y a Cuadernos del Laberinto. Gracias a mi hija, la Gusi, a mis nietos, Nico, que ahí está. Bueno, ellos son mayores que yo, podéis verlos, yo desciendo de ellos. A todos vosotros, a vuestra alma, a lo que de infinito en vosotros late, gracias sin límite. Juntos, la alegría es cuerpo inagotable y la nada pesa menos. ¿Para qué negarlo? Vuestra presencia, de todos y cada uno, da cuerpo a esta gozosa celebración. Viva pues, la madre que os parió, a todos y a cada uno. A la de tres, grite cada uno el nombre de su madre. A la de una, a la de dos, a la de tres. ¡Viva! No es pan, es aire, lo que engorda al miserable. Ya no hay realidades, hay ordenadores. El temblor de las cosas, borrarnos, hacer con nosotros miga para que el desconsuelo sea más atroz o más comercial aún. Y es que en el principio no hubo principio, ni hombre, ni mujer, ni ley alguna que en la nada borrase al hambre. En el infinito no hay refugio. Esto reza de verso en verso este no poemario del alma, de la cartera, de lo no escrito. Sin fe, sin esperanza, sin caridad, tú, yo y todos, felices muestrarios del corazón del verdugo. ¿De qué se te acusa? De no sufrir lo suficiente. Esto suma lo que en la palabra ausculta al nacido. En el infinito no hay refugio. Para el poeta todo está vivo. Para el científico también, o casi. No matarás, dice la ley. ¿Y qué como si todo está vivo? No comer. El suicidio como complemento dietético a lo que la ley prescribe. Pero también el suicidio lo prohíbe la ley. Y entonces no comer, no morir, no vivir. En eso estamos. Por ahora, en articulados, estanterías, publicitariamente hablando, somos pasta. En realidad, ni polvo de la araña que nos masca o empala o engorda. Esto, debes saber, no te quieren. Te anulan para su mayor rentabilidad a números y letras. A eso te han reducido a pura genética. El poeta lo inmortaliza. El científico lo programa. La soledad, el barro del viento. Miro a lo lejos y no hay bosque ni misión alguna descontada la podredumbre. Sueño contra mí para no perderme fósil entre los mil eructos del nunca. Miro aún más allá. Nada, ni sombra, ni abismo que agigante en la espera. Abro fértil el ventanal de las venas. No hay ojos, ni mandíbulas, ni cabezas que maldigan lo intransitivo del verbo. Y el grito es entonces la alegría inmortal del miserable. Y tú eres mi sed y yo lo en tu vientre concebido. El origen del mundo sobre el mástil que empadrona al viento. Ahí la historia del polvo y el principio y fin de cuanto reliquia en el mundo es. De esa verdad has de saber y lo sabes que antes del principio y después del fin tu condena llámale travesía placer del cuanto razón delirio economía continúa. La única maldición la ley todo lo demás legítima defensa. Primer mandamiento buena conducta Dios es el que te ignora y sin embargo te escupe esto es te implanta las cosas buenas que te espantan que te niegan que reafirman tu insaciable bendición de las cadenas. Hablar es hacer ruido segundo mandamiento desde la memoria de lo aún por vivir en el infinito no hay refugio para los inocentes. Todo está cambiando vuelve lo que nunca se fue el horrible del apetito todo se aprovecha lo sabes del cerdo como de la virgen todo se aprovecha cosas del fuego que en nada se resuelve son oraciones perchas del estómago del aire. Tercer mandamiento la ignorancia es la felicidad apunta el condenado la sed la renta los impulsos la única respuesta más allá tú no lo que sin ti te desnuda vivo sin fin cosechas conexiones lo sabido cargas la ceniza y el polvo cintas transportadoras el miedo la sangre que es culpa a lo vivo sin risa sin puerta sin tiempo son los vigilantes las narices del salón de la carne los otros la solidaridad simple vaciado del yo para tu total inexistencia el tiempo de la compasión ha pasado la lágrima enciende el fuego el fuego da vida a la palabra la palabra fertiliza el aire la lágrima el fuego la palabra disuelven el barro multiplicando las formas las formas acumulan la soledad del condenado mandamiento número 3 todo y todos contra lo creado la creación como venganza sus ojos la muerte la desesperación el abismo y en esa locura el paraíso como vientre sanador contra la obediencia y su ascendencia el éxito la mentira el origen y en esa bendición sin ley el archivo de las relaciones imposibles la fe y lo nacido por ejemplo la lágrima y la risa y el triángulo insaciable el vértigo la química la podredumbre mandamiento número 4 del silencio y el vacío la canción del ahorcado la multiplicación de los panes y los peces gracias debo dar y feliz las doy tengo que decirlo la lágrima araña la piel del abismo y da cuerpo al paraíso tengo que decirlo la carcajada salva condenado del mar de obediencias insidias y demás restas que patrocina el infernal cercado del inocente gracias Alicia gracias cuaderno del laberinto gracias Gloria gracias a todos los que aquí estáis todos y cada uno ponéis rostro voz luz en el manantial del barro si en hombres mujeres y demás rentas del solar del alma de cuanto en uno esconde la ley de la caducidad y así contra toda consecuencia ejercéis el grito de lo fértil e invencible sueña tiembla ríe el universo entero y para no terminar nunca para todos y cada uno de los que aquí estamos fiesta 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 en el principio no fue el verbo en el principio no hubo principio en el principio fue la consecuencia y vosotros todos nosotros la fe el corazón el rastro de tan inútil o debería decir rentable bendición un dos un dos un dos un dos un dos pulsos de sangre en el retal del barro las rosas la coaca fermentada así el laberinto la lluvia el margen el grito de los muertos contra nosotros mismos y a modo de incensario cronología del hambre los datos en el infinito no hay refugio buenas tardes a todos los nacidos a los hoy invisibles y a los que aquí estamos tenía que deleitaros con alguna creación onomatopédica bueno ahí ya le has tocado el corazón está claro muchas gracias por hacernos sonreír que pasa es genial te quiero un montón muchas gracias muchas gracias bueno yo creo que se han puesto sobre la mesa un montón de temas somos muchos así que yo pediría una pregunta por persona aquellas que consideren que deben hacerla ¿hay alguien que le gustaría empezar? yo tengo que decir que admiro mucho a Antonino que tuve la suerte de que entrase en mi vida que tenemos cosas en común como que nos admiramos mucho y quería preguntar ¿de dónde mandarías tú al infinito a alguien? ¿a dónde mandarías? estoy pensando en alguien pero quiero que me mandaras bueno es que el infinito de refugio está absolutamente desprovisto de defensa ¿no? yo lo mandaría a ese abrazo a ese abrazo inmenso e infinito que que da el amor que da ese reencuentro ese encuentro con el otro con la otra ahí es donde donde enviaría pero claro cada cual es cada cual yo he leído el libro y es fascinante y de vez en cuando te envío yo leído algunos porque son tan de todos te golpean algunos más otros menos pero me encanta Antonino gracias gracias yo tenía una pregunta si funciona la papelera del libro es decir yo por ejemplo no quiero al bicho no lo quiero ni me gusta ni le quiero quiero que se vaya pregunta tú que has coordinado todo esto si yo echo al bicho en tu papelera se va o no se va me refiero al COVID ah pues espero que sí que se vaya hay que ser educados yo hablo yo cuando estaba en los rituales está está por aquí la bailarina maravillosa que que tuve en los rituales y ella lo puede decir amenazaba lluvia empezábamos un miércoles hasta el domingo todos los días yo hablé directamente con las nubes dice oye hacer el favor estamos aquí estamos aquí oye vamos a hacer este ritual este reencuentro esta celebración hacer el favor y esperar al lunes si queréis llover pues el lunes descargáis lo que queráis pero oye colaboraron colaboraron incluso el sábado hablé con un caracol también en uno de los cementerios porque el hijo del soprano de María que se acercó hasta allí para ver y disfrutar de los rituales con su padre pues encontró un caracol entre una de las tumbas y le dije tráelo que voy a hablar con él lo trajo y le canté al caracol lo mismo que a las nubes oye perfecto salió el sol y todo estupendamente hay que hablarlo hay que hablarlo yo hablo con los semáforos se hace falta ¿por qué no hablas? porque ¿qué entienden los caracoles? ¿ingles? ¿españoles? ¿españoles? ¿qué idioma hay que hablar? entienden todos todos los idiomas es múltiple yo también digo que en Ocaco yo como soy extraterrestre y no nacido pues el otro día iba por la calle y escuché a alguien a una pareja que venía hablando y dijeron una palabra y entonces yo pasaba la escuché me di la vuelta y dice oye disculparme que soy extraterrestre y he escuchado esta palabra ¿qué significa? ¿qué quiere decir? bueno allá me explicaron que eran cosas de terrícolas me dijeron y tal sin mayor problema pero el otro día me encontré pues mira detrás del Museo del Prado que estaban allí una serie de gente con sus perros paseándolos y tal y entonces yo los vi y me acerqué a uno y me dice oye ¿qué idioma habla tu perro? y me dijo le dije bueno hablará muchos idiomas y dice no solo habla uno y dice no, no creo yo creo que habla múltiples idiomas y puede lo entenderían desde cualquier idioma que le hables el perro lo iba a entender pues lo mismo esto yo creo pues muchísimas gracias voy a tomar nota y me pondré a clases próximamente claro muchas gracias ¿alguna pregunta más? yo quisiera saber de dónde sacar la retranca que tienes porque de verdad que es inmensa bueno es que como no me nacieron pues veo desde la atalaya todo y entonces puedo ver y sacar conclusiones visionar un poco lo que va a venir o tal esa unidad entre el pasado el futuro y el presente pues un poquito todo eso claro es por no haber nacido me lo imaginaba ¿alguna pregunta más? bueno entonces la haré yo alguien dice que el poeta y el profeta viven en colinas cercanas ¿tú tienes un poco de profeta? hombre no es darme mérito sino reconocer las cosas yo siempre digo que soy guapo porque lo soy no me reconozco pues en lo de profeta pues bueno es que es que me copian muchos ¿ah sí? me copian entonces puede ser que el profeta me copie oye dicho sea con todos los respetos no quiero faltarle respeto a ningún profeta ni a nadie ni al futuro pero bueno a mí me tienen pasado cosas y bueno pues es eso ¿cómo qué? ¿nos puedes contar una? bueno pues esta mañana contaba le contaba a una persona a corresponsal de televisión española en Berlín en su momento después en Pekín en Washington estábamos hablando y surgió el tema de Petra Kelly y el general que era su pareja pues estábamos ah mira ahí está ahí está ahí está Daniel Daniel ¿no? y yo conté la anécdota estábamos en la casa de Beth en Frankfurt estaba con mi con mi expareja en aquel momento era mi mi pareja y su hermano y su cuñada estábamos los cuatro visitando la casa de Beth y de repente vimos escuchamos como una brisa nos dimos la vuelta a los cuatro y vemos que viene Petra Kelly y el general que pasan a nuestro lado pero como 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 si fueran transportados por el silencio además de esa brisa que escuchábamos y como levitando como a una palma del suelo deslizándose nos miramos los cuatro dice es Petra y el general dice sí sí son ellos qué cosa más rara bueno vale quedó ahí la cosa una semana después leemos en la prensa que los habían encontrado y que hacía una semana del sucedido coincidía con lo que nosotros habíamos habíamos visto estábamos los cuatro por ejemplo y los cuatro lo visteis lo vimos los cuatro sí sí los cuatro vimos la historia porque lo comentamos dice quiénes son dice es Petra y el general alguna vez por favor si hay alguien que quiere preguntar yo estoy supliendo vuestras preguntas y tratando de generar preguntas nuevas alguna vez he leído que tú has dicho o has escrito que la realidad podría ser un gran juego que la realidad es menos real de lo que nosotros nos creemos qué puedes decir ampliando un poco más eso yo creo lo comentaba ayer y he escrito algo sobre sobre eso dice el novelista el fabulador crea una serie de personajes para su novela para su película para su historia y esos personajes en principio pues no tienen más origen que lo que ha creado el novelista el escritor el director de cine en ese momento y nada más bueno pues yo me da la impresión de que a través del algoritmo por ejemplo esos personajes creados que no tienen consistencia física digamos la tendrán y no sólo la tendrán sino que el algoritmo nos mostrará toda su todo el origen de ese personaje sus raíces históricas etcétera 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 y transformarán llegará a transformar a esos personajes de fábula en reales y al propio creador en irreal esa paradoja yo creo que empieza a darse ya esa paradoja y que por ahí pueden ir muchas muchas cosas pues llegados a este punto yo tengo que confesar perdona un segundito perdona para que no se vaya discúlpame llegado a este punto yo tengo que confesar mi absoluta ignorancia quién o qué es el algoritmo bueno pues ese ser que no sé si es metálico o no metálico con ser o sin ser no lo sé pero que todo lo que todo lo controla que tú le llamas al algoritmo sí y que sabe y que sabe sabe bueno es cuando el teléfono cuando tú hablas y el espía que llevas en el bolsillo te muestra aquello que tú acabas de hablar y dice hombre pero si me si me aparece eso es el algoritmo claro por ejemplo perdóname Julia discúlpame nada quería preguntar entonces Antonio ¿crees que vivimos en una distopía total o no? sí yo creo que sí yo creo que sí que todo lo cualquier cosa es posible todo lo que puedes pensar es posible y en algún momento será real seguramente o ha sido real en ese multiuniverso que se puebla que conforma todo esto claro nosotros vemos un universo pero el universo es múltiple es infinito podríamos podríamos decir y de algún modo se está empezando a bucear en esa en esa posibilidad que es real que ahí está y y después el tiempo todos los viajes en el tiempo todas estas cosas que nos han contado en películas y todas esas cosas pues en cualquier momento seguramente serán serán reales yo lo digo en uno de los poemas esto la putrefacción es la multiplicación de los panes y los peces por ejemplo de ahí surgen otros mundos infinitos y esos mundos que nos llevan a otros mundos a otros mundos a otros mundos con otros seres con otros que no serán humanos serán otra cosa bueno pues en la putrefacción pues están los gusanos por ejemplo y otras cosas pero los gusanos después dan origen a otra a otras cosas es decir la consecuencia es absolutamente infinita es una detrás de otra una detrás porque al final lo que somos es combinaciones de números y letras con método eso nos han contado con método a ver tenemos una pregunta mira desde la más absoluta ignorancia pero cuando te oigo parte de es que no me gusta decir discurso pero bueno estoy viendo realismo mágico permanentemente tú lo sientes también así o esa corriente está más encapsulada de todo lo que yo veo que tú pones aquí en parte que somos no somos quién está quién no está qué son los personajes experimentados cuándo los son cuándo yo es que me me considero una ferviente admiradora de gran parte sobre todo del principio del inicio del mismo mágico cuéntame algo cómo ves tú eso yo creo que sí que conviven esas múltiples realidades conviven diariamente unos pueden ver más esas multirealidades y otros no eso ya depende después claro es que tienes 80 años tienes 20 años 40 y dice pero vamos pero qué falacia es esa pero a quién quién parte de cero nadie parte de cero alguien que dice no tengo 20 años tengo 40 tengo 60 y dice pero ¿quién te lo dijo? ¿cómo que te lo dijo? nadie parte de cero es decir aquello que nos contaron por ejemplo del pecado original en la religión cristiana católica o el karma o el ADN ya la cosa científica y todo esto toda esa herencia todo eso es la herencia y eso está en ti forma parte de ti y de algún modo te está condicionando después tú podrás hacer más o menos por aquí por allá driblar como los futbolistas como se llamaba el futbolista de ayer el maravilloso que marcaba los goles el Benzema y el brasileño que no me acuerdo la del nombre puedes hacer conjugar esas cosas pero tú estás ya condicionado de partida de partida porque no es partida yo hablaba con un amigo un grande de España pues antes de que nos encerraran y me había mostrado sus sus antepasados con Isabel la Católica con Felipe II con Carlos III bueno toda la cosa y me dijo que tenía 70 y pico años yo le miré y le dije que era imposible y le dije pero como imposible te estoy diciendo que tengo 70 y le dije que no que no Xavier que no puedes tener entonces ¿cuánto? y le digo como mínimo 900 de ahí para arriba eso para empezar claro es que tú coges toda la herencia que tiene la herencia genética que traes detrás y a dónde vamos pero claro toda esa herencia genética ¿de dónde viene? es que estamos siempre en el misterio nosotros solo podemos ver lo que está dentro lo que está afuera no podemos verlo hay otra posibilidad más que podemos coger lo del alma y el cuerpo nosotros el conjunto de la humanidad y los seres que pueblan el universo podríamos considerar que somos el alma de lo invisible y lo invisible es el cuerpo y nosotros el alma de ese cuerpo que es lo invisible porque lo invisible nos está también condicionando continuamente lo mismo que nosotros hay una interacción no sé cuál cuál es más potente esa interacción hacia afuera o hacia adentro pero esa interacción existe y es real ahí estamos ¿alguna pregunta más? que si no sigo yo por favor gracias bueno gracias Antonino por esa frecuencia maravillosa que has sintonizado esta tarde hablaste bueno Alicia habló un poquito de cómo esto es parte de un cuarteto entonces no sé si podrías hablar un poco de digamos este es el segundo tomo veo que el abismo es el tema del primero luego ahora vamos del abismo ascendemos al infinito ¿qué esperamos en el tercero y en el cuarto? bueno el primero en realidad está aún sin publicar que fue el primero lo escribí en el 2001 yo vivía en Berlín en aquel momento y fue a raíz de la caída de las tordes gemelas el título es pasó por aquí la sombra de un ángel o sea que esta secuencia no corresponde a la secuencia de vale, vale sí empieza allí y después a continuación pues todo lo que todo lo que va sucediendo y es que son hay hechos muy significativos la caída de las torres gemelas por ejemplo simbólicamente nos anuncia o inaugura un nuevo tiempo que es el que estamos disfrutando porque no hay otro es la historia pues hay otro 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 momento hay más pero vamos por decir otro momento también clave e importante que es la desmemoria en la que nos tienen absolutamente vamos metidos de de cabeza cuerpo alma y todo en estos momentos esa desmemoria y borrando toda la memoria y cuando digo borrando la memoria borrando incluso el pensamiento la posibilidad de pensar para qué quieres pensar si te van a dar la verdad revelada tú ni siquiera hablas tú repites lo que te dicta la verdad revelada bueno para esa desmemoria hay otro otro hecho muy simbólico que fue cuando los talibanes destruyen los budas en afganistán por ejemplo por ejemplo es otro hecho simbólico pero que nos cuenta ya por donde van los tiros vamos los tiros y las flores claro todo es por nuestro bien aunque sea contra nosotros pero por nuestro bien siempre pues son hechos muy simbólicos y de todo esto estos esta tetralogía hablan de todas estas cosas dándole cuerpo y alma a todos esos hechos y otros que nos pasan desapercibidos pero que forman parte de lo que en el día a día está sucediendo ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien se le ocurre? Bueno a mí siempre me ha llamado la atención que en cualquier acto que presente o en el que esté presente Antonino se presta tanto agradecimiento como respeto a los ausentes y a los invisibles presentes desde siempre la primera vez que yo le oí me quedé muy sorprendida dije caramba ¿cuándo le voy a poder preguntar? ¿te llevas muy bien con el más allá? yo intento intento llevarme bien con todo el mundo y con los invisibles también muchas veces yo recuerdo sin haber nacido pero claro iba por las discotecas y todo eso a veces iba solo y pedía dos consumiciones pues a mí ponme yo tomaba entonces Martini no tomaba Coca-Cola porque Coca-Cola era la chispa de la vida y el Martini invitaba a vivir entonces me invitaban tomaba tomaba pedía el Martini y tomaba tomaba el Martini entonces pedía un Martini para mí y a lo mejor un vaso de leche o cualquier cosa para mi acompañante que ahora miraban y dice pero que acompañante no es que es el invisible es el invisible que me acompaña y tal y después a la hora de pagar pagaba y dice pero si no has tomado y dice no es por no hacerle un feo al invisible como él no ha tomado la leche pues yo tampoco y ya está no siempre he procurado llevarme llevarme muy bien con todos ellos porque ahí están y pasan cosas tú estás seguro ¿no? absolutamente continuamente pasan cosas y ahí están entonces hay que hay que respetarlos pero celebrarse también con ellos porque forman parte de esa unidad que es la vida que es lo que celebrábamos en los cementerios y dice los que se fueron y los que aquí estamos tú lo decías dice no era una despedida el ritual sino un reencuentro y no era un funeral sino una celebración pues eso reencuentro y celebración de lo invisible y lo visible todos juntos que eso conforma la unidad de lo que llamamos vida y que están y que los invisibles esos invisibles forman parte de nosotros porque están en nuestras lágrimas en nuestras emociones en nuestras palabras forman parte de nuestro cuerpo están ahí con nosotros tú sientes que forman parte de ti claro sí sí una pregunta más literaria cuando se leen tus libros uno se pregunta inevitablemente ¿de dónde te llega la visión o la inspiración para escribir? ¿cómo empiezas a escribir de algo que es por un lado contradictorio por otro desafiante por otro muy ambiguo? ¿cómo? escucho el silencio escucho el silencio escucho todo aquello que la palabra oculta o que la palabra tapa y también lo que la palabra revela procuro escuchar todas esas todas esas virtudes o cualidades de lo que me rodea que es el silencio que es la palabra que es el ruido los propios pensamientos todo es sobre todo oído más que vista es oído y vista las dos cosas pero el oído el oído es muy importante de repente te viene te viene y te dice oye esto por aquí y entonces tú por ahí comienzas yo cuando empiezo un poemario a veces lo empiezo y no sé muy bien por dónde por dónde voy a ir y de repente en alguno de los primeros poemas se me revela me llega y me llega el título y en ese momento ya sé por dónde por dónde voy a ir porque me guía de algún modo yo después también le digo oye vamos a llevarnos bien pero vamos nos llevamos bien habitualmente nos llevamos bien ¿hay alguna perspectiva de publicación de los dos títulos que faltan en el cuarteto? pues yo espero que sí espero que sí 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 en el infinito no hay no en el infinito no hay refugio es el que estamos presentando ese pasó por aquí la sombra de un ángel que es el origen de esta tetralogía pero después los otros que faltan yo espero que sí serían cuatro o más cuatro o cinco cinco más bien de este grupo cinco entiendo y después hay otros pero vamos de este grupo son cinco están dos faltan los otros dos y esta sí que es la última pregunta echando manos de tus contactos con el con la gente que ve más que nosotros ¿hacia dónde vamos? ¿hacia el desastre o hacia un renacimiento? aunque ya sé que no hemos nacido pero bueno vamos vamos bueno los planes que hay esos esos los planes se ven a diario porque además te lo cuentan es que son tienen esa virtud maravillosa de que te cuentan lo que van a hacer pero llevan décadas haciéndolo te cuentan lo que van a hacer después lo hacen después lo hacen digo los que quieren controlar el mundo después lo hacen y dicen ah pues mira si es que yo lo leí si es que lo vi en la película si es que tal claro te lo están contando te lo están contando porque eso es el modo de tenerte preparado toda la historia y ya dice bueno no bueno claro es que está la otra parte yo lo he dicho también y lo he publicado todo es cine todo es cine salvo los muertos y en ocasiones también esta es la historia pero claro aquella cosa de de cari mulis y toda aquella cosa que era lo de la película aquella de los me parece que era de los dinosaurios no recuerdo ahora el título exactamente que a partir de aquel fragmento de adn reproducían los dinosaurios o los mamuts o lo que sea de hace varios miles de años o sea que estamos iniciando ese nuevo ese nuevo mundo digamos pero claro en ese nuevo mundo parece ser que el el plan o lo que les entra en ese plan es que los que hasta ahora éramos humanos pues dejamos de ser humanos pasamos a ser otra otra cosa mejor o peor a mí no me va eso ¿no? yo soy humano sin haber nacido pero humano pero en esa historia andan porque tú tienes ahora esto de los implantes de los nanochips y los implantes el otro día leía una historia de esto de los metaversos y toda y toda esta cosa la comida en el metaverso y los restaurantes en el metaverso dice claro si tú tienes un implante puesto a lo mejor por una onda de estas eléctrica o lo que sea pues ya te alimentan ya te alimentas oye como como es esto pero bueno espero que una última cosa una última Antonino ¿tú crees que sobramos? no, no de ningún modo de ningún modo que sobran si alguien sobra son ellos nosotros no nosotros no para nada todo lo contrario léenos un poema léenos un poema por favor si, puedo mira este bueno pues el que acabo de abrir aquí ahora por ejemplo ah pues mira esto para no ser exactos esto que palpas es lo que no existe la real gana el suelo o sueño que a todos nos crece señores del quiero la alegría la palabra y del agradecimiento porque el agradecimiento nos da fuerza no es dependencia ni servidumbre es reconocimiento primera virtud en el salón del fuego para no terminar nunca llamarada atroz del tiempo en esta barcaza de la memoria su médula el olvido y en él para no perdernos masticamos feroces lo invisible que en nosotros expande el viento la sed la misericordia de los condenados en esta desnudez timo artrosis del polvo hoy nos vestimos de fiesta nos abrazamos en todos y en cada uno cumplimos la condición de todo buen nacido respiramos estamos vivos señoras y señores habrá que celebrarlo muy bien bueno muchísimas ooooh 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 a una librería y le interesa algún libro de Antonino pues es posible llevárselo ahora firmado por el autor y por mi parte nada más agradeceros a todos y a cada uno que hayáis estado esta tarde aquí deseando que os hayáis pasado un buen rato. Muchas gracias. Si me lo permitís yo ante la belleza me cuadro, formáis parte del cuadro de la belleza.